6 de la tarde y 44 minutos en directo por la radio, como siempre, en rommurcia.es, en la tertulia de las cosas como son, esta tarde con Paco Viudes, Antonio Frey, Pedro Juan Martín y Antonio Rentero, con los cuatro, hablando del soterramiento. Hemos dicho una cantidad de barbaridades aquí en el descanso de esto de cómo se haya oído. Bueno, yo no sé si son barbaridades. Ah, el micrófono, Pedro Juan. No creo que sean barbaridades. Hombre, que no. No, sí, sí. Son posibilidades. No, no, eso es otra cosa. Yo pensaba, yo estaba pensando en lo de Playboy. Ah, bueno, eso sí. Eso es una barbaridad, efectivamente. Una noticia... No, yo era por la aportación que ha hecho Antonio, que yo creo que es una posibilidad. Doctor Frey, por favor, comunique a la audiencia... Pesadilla antes del soterramiento. Exactamente. La música de psicosis, por ejemplo. Imagínense por un momento que mientras están haciendo las obras de la trinchera en dirección a la estación del Carmen o la dirección que sea, aparecen restos arqueológicos. Sombra. Y ahora la pregunta es, para los que no lo sepan, que serán algunos pocos. El doctor Frey es arqueólogo, o sea, sabe muy bien de lo que está hablando. De hecho, es el doctor en arqueología que descubrió que lo que hay en el castillo de la Somada, en el puerto de la Cadena, no es un castillo. Eso es. Y explícanos brevemente qué es lo que es. Bueno, era un edificio reamortizado como panteón en el siglo XIII. Un edificio que se construye en el XII y que se queda medio hacer y en el XIII se amortiza como panteón. Como panteón. Y que pudo acoger... Las tumbas de Ibenhud, de Benhud, el último emir de... bueno, uno de los últimos emirales de Murcia. Además, una conclusión que obtuvo por el procedimiento deductivo propio de Sherlock Holmes, que es, si en una edificación fortificada de defensa ponemos el aljibe fuera, ¿qué sentido tiene? Entre otras cosas. Pero también fue la crónica de Jaime I la que dijo muy claramente que la tumba estaba ahí. Y ahora cuéntanos por qué no es una ocurrencia lo de que pueda haber retos arqueológicos. Gracias, Renteros. Bueno, esa zona está transitada por varias acequias. Está la Acequia de Aljarilla y luego creo que hay otra acequia más. No recuerdo ahora mismo el nombre porque hay un mar de acequias por esa zona. Pero y aparte había al menos dos grandes torres en el siglo XVIII-XIX, que era la Torre de Romo, la que le da nombre a la calle del Carmen. Y luego estaba la Torre Lucas también, que todavía el topónimo pervive por ahí, por el barrio de San Pío X. Entonces, era una zona que no estaba urbanizada como tal, pero sí tenía sus agrupaciones, sus pequeñas casitas, alguna alquería, una concentración, un caserío o algo, que bien puede retrotraerse a asilo XI-XI-XI-XI-XI perfectamente. Vamos a ver. ¿Cuál sería la protección? Ahora vamos a necesitar un impacto medioambiental y un informe de patrimonio. Vamos a ver. Hay una cosa que no se ha hecho en Murcia y es un problema muy grave y es que todo el barrio del Carmen, al menos hasta la iglesia del Carmen, lo que es el espacio que va entre el Puente de los Peligros hasta la iglesia, es un espacio que está urbanizado al menos desde el siglo XVII, XVII y XVIII. Yo tengo la teoría de que está urbanizado desde el siglo XIII, porque hay una crónica de Ibn Said que dice que Murcia tiene un arrabal al otro lado del río, enfrente de la ciudad. Y no lo llama arrabal, lo llama pueblo de hermosas vistas, tal cual. Y dice que está al otro lado del río. Entonces, eso es un sitio, un barrio que no está sometido al plan, al pecha, vamos, y no se tiene que hacer excavación cuando se hace un solar, se edifica un solar ahí en ese barrio. Y se ha perdido documentación arqueológica. Eso es así. O sea que básicamente si se encuentra en algo puede tirar para adelante. Claro. No, no, o ya no. Hay que parar. Es decir, un resto arqueológico ya de por sí exige su estudio por la comunidad autónoma o por el ayuntamiento. Bueno, pero ahí interviene patrimonio, interviene directamente, ¿no? Sí, claro. Para la obra. Sí, puede pasar, sí. Hombre, no. Si el del pico y la pala no sigue dándole y no está regulado. Pero bueno, aquí nos tenemos que poner de acuerdo. A ver si las pantallas estas que han puesto, que son transparentes, esta tarde alguien nos va a escuchar. Yo voy a empezar a pintarlas de blanco para que no se vea lo que aparece ahí dentro. Pero bueno, esto no es una certeza. No hay un plano de la Edad Media que nos diga exactamente que en esa zona había… Es una posibilidad, pero tampoco lo había en muchos sitios donde han aparecido. Efectivamente. En San Esteban, yo, antes de que apareciera San Esteban, yo era de los que opinaba que ahí podía aparecer alguna casita aislada. Pero no esa juerga. Efectivamente. Claro. La potencia urbanística que ha aparecido. Por eso. Entonces… Siempre ha llamado poderosamente la atención lo bien que limitaban las construcciones para que en el Corte Inglés, cuando se hizo los aparcamientos, no saliera nada. Con vista, con vista empresarial. Con el tiempo ya proyectaron de que… Pues otros que cogieron el DeLorean. O sea, que todo es así. Bueno, eso, en fin, puede ser así, puede no serlo. Yo he conocido por mis viajes el urbanismo del norte de África, que el que había en la Murcia medieval es muy similar. Y ciertamente cuando se traza una muralla, lo que hay al otro lado puede ser un auténtico descampado. No puede haber nada. Entonces, es totalmente imprevisible en ese sentido. Perfecto. Bueno, pues, en fin, como ya habéis hecho todas las predicciones posibles, incluso que aparezca algo debajo del suelo que no esperamos ninguno… A mí le vamos a dar un disgusto hoy. No, no, sí, ya habéis dado unos cuantos. No hace falta que os enveréis más y ya, menuda carrera, ya vamos. Lo que parece claro es que lo de la manifestación de pasado mañana, eso es imparable. Lo que parece claro es que hay demasiada tensión, quizá, en el ambiente. A mí me parece que, de alguna manera, esto tiene que derivar hacia otra parte, hacia otro sitio. Entiendo el mosqueo de los vecinos, el que no lo entienda, el que no lo entienda es que está ya, en fin, en el partido… Pero a veces es que se pone el discurso como que… No puede ser que, encima, la persona que está recibiendo la injusticia… Sí, sí, pero esto hay que solucionarlo, ¿sabes? Esto hay que solucionarlo. No sabemos quién tiene que solucionarlo o quién puede solucionarlo. Pero, pues, tenemos idea, pero ya hay… Pero, a veces me entiende, cuando ya le has tomado mucho el pelo a las personas, me comprendes, no le queda más remedio que manifestarse de la única vía que hace. Y creo, además, que… Es innegable. Claro, yo creo que es un derecho, es un derecho de la ciudadanía. Es que ya he oído en varias tertulias algunas críticas en cuanto a que no es la forma en la que se tiene que hacer. Eso, yo creo… A ver, lo que no es la forma es ni el cemento en las vías, ni los colchones, ni eso. Desde luego, eso no son formas. Eso es una barbaridad. Es decir, al final, dicen que quien pierde las formas pierde la razón. Y que, en muchos casos, eso puede ocurrir a algunos. Bueno, aquí… Y yo están las bien. No a la mayoría, evidentemente. Vamos a ver, dejadme que aclaro una cosa, por favor, muy brevemente. Es evidente que la población está harta y que tiene derecho no solo a estar harta, sino que está justificado que esté harta. Porque yo puedo tener mi derecho a estar harto, pero no tener ninguna razón. Pero es que la población ahora mismo lo tiene. La parte de la población que está demandando el soterramiento, es evidente que tienen derecho a manifestarse, derecho a estar hartos, y derecho a pedir lo que están pidiendo. Ahora bien, a partir de ahí yo vuelvo a lo mismo. Como sabemos que hay un bloqueo clarísimo, porque hay dos posturas enfrentadas, que están intentando imponer quizás sus criterios, los de unos porque entienden que son los apropiados, y viceversa, lo que habrá que hacer es buscar un entente cordial, buscar una salida, porque ni unos van a estar manifestándose hasta Sinedíe, y los otros van a estar explicando que lo que viene es lo que viene. Los otros yo creo que sí que van a estar manifestándose Sinedíe. Pero tendrán un punto final, Antonio, tendrán un punto final. Llevan 30 años, pero una cosa es hacerlo los martes, y otra cosa es estar todos los días. Es que esto al final agota a cualquiera. Y yo no entiendo que el Partido Popular esté jugando a que se agoten. Eso también lo tengo claro. Yo lo que quiero decir es que incluso cuando se produce un conflicto de índole de esta magnitud en el aspecto de lo social, siempre hay una cuestión muy clave. Cuando llega un enfrentamiento donde hay dos posturas que son tan radicales, el paso siguiente no es la negociación, sino la mediación. Es decir, alguien que venga y que medie entre las dos posturas con la autoridad suficiente para dar un camino de salida. Pero que si hoy la oposición ha hecho una moción diciendo Beniel, es porque no tiene otro papel, ni el de Beniel, ni de ahí, que le garantice lo que los vecinos quieren. Es decir, si a mí me dices con un papel, con un presupuesto, que esto va soterrado, yo hablo por mi partido, yo estoy seguro que la opción es, oye, si a mí me garantiza dónde está el presupuesto, el proyecto, la licitación, cuándo se licita la partida presupuestaria, no somos cabezas locas aquí, yo creo. Todos tenemos un poquito de equilibrio mental, ¿no? Claro, ¿cuál es la otra opción? No, no, es que yo te mando allí. Ahora, que tú me dices técnicamente que no, con papel, y me dices con papel y presupuesto que la opción es esta, bueno, pues, señores, lo único que yo creo que hace falta aquí es números, papeles, compromisos, no compromisos políticos, porque compromisos políticos nadie se va a fiar ya, porque yo el otro día me enviaron una foto donde ponía su aterramiento ya con una pancarta y estaba el que ahora es alcalde de Murcia, que en su día no era alcalde, sino era consejero. Por aquí tengo la foto. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir que aquí ya de compromisos políticos no se fía nadie y esto ya es repetitivo. Y solo quería, porque venía con el tema del cemento, etcétera, yo he estado un par de veces ya en las vías y el otro día además tuvimos fiestas en el Cabezo de Torres y lo que está ocurriendo, el medio año carnavalero, ya sabes que allí somos de fiesta, cada tres meses hay que tener una fiesta, ¿no? Y es que hay que estar muy adentos, porque ya el otro día me enviaron un mensaje de que había gente que se estaba infiltrando dentro de las concentraciones para provocar, por lo único a lo que van, que es agarrear y a pelear y a desfogarse con la policía. Esa no es labor de Joaquín Contreras ni a la plataforma. Es que lo que no podemos es trasladar a Joaquín Contreras ni a la plataforma, que ellos estén vigilando a ver quién se infiltra. Esa es labor de los cuerpos de la sección de información de la Policía Nacional, en este caso, que es la responsable de seguridad. No le queramos trasladar la responsabilidad de que se infiltren cuerpos de ultraderecha, ultraizquierda, que al final van a ir a lo que van, a la plataforma. Esa es labor de la policía. Y los antisistemas. Y de hacer un preventivo. Lo que tampoco se puede hacer, porque eso lo saben y por eso están, es que están ya dentro y voy a sacarlos de ahí. Porque los que están al lado de la plataforma no saben quiénes son. Creen que son de la plataforma y que están manifestándose. Entonces eso provoca un problema de alteración. Hay que ir antes de que estén ahí. No decir, es que ahí están, de ultraizquierda, y vamos a sacarlos de ahí. Los que están manifestándose no saben quiénes son. Entonces eso provoca una reacción, que es lo que están buscando los que se infiltran ahí. Sí, sí. Jaleo y follao. Sí, 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 está claro. Pues nada, igual es lo que dice el doctor Frey, que a lo mejor es que están manifestándose hasta el día del juicio final. Pues nada. Yo me imagino que si el proceso que anuncian, que es el que está ya en marcha, se cumple y es real, se supone que será en unos meses cuando se vea que efectivamente comienza lo que sería la retirada de la actual vía, porque ya está en servicio la provisional. Creo que ese, por eso me refería a ese vaso que ya está, que le cabe muy poca cota. Muy poca. Pero claro, eso sí que tiene que cumplirse y en los plazos previstos, porque como ahora empecemos a demorarlo, ya ha surgido... Entonces sí que ya apaga y vámonos. Claro, pero fíjate, ni siquiera hace falta que nos encontremos unos restos arqueológicos. Es decir, no hace falta que empecemos a acabar. Ya. En el momento en el que esa vía temporal, que si no recuerdo mal es en enero cuando empiezan las pruebas, y las pruebas son relativamente poco tiempo, en el momento en el que comienza a circular por ahí el tren, las actuales vías, que son dos, y la temporal es solo una, comienzan a desmantelarse. Ese es el momento en el que yo creo que sí que hay que dar ese pequeño margen, pero claro, ese pequeño margen es... Rentero, ¿cuándo se avisó que iba a hacer las pruebas de vuelo en el aeropuerto de Corvera? Sí. ¿Cuándo se dijo que se iban a hacer las pruebas de vuelo en el aeropuerto de Corvera? Y se han hecho, y luego no eran ni válidas. De todas formas, hay una diferencia muy importante y yo soy de los grandes defensores del aeropuerto de Corvera y que pide paciencia, aunque tampoco entiende por qué se está demorando tanto. Estando terminado, la diferencia es que eso no depende exclusivamente de quién ha hecho el aeropuerto, mientras que en este caso, poner en servicio la vía sí depende de quién la está haciendo, que es a DIF. O sea, a DIF sí que puede decir, la vía ya funciona, ya meto el tren. En el caso del aeropuerto, si yo hago el aeropuerto, incluso siendo AENA, no puedo decir, porque el aeropuerto no es de AENA, no puedo decir, ya le doy luz verde a los vuelos. Yo siempre he dicho que, para saber cuándo va a empezar a funcionar, no vamos a esperarnos a un día concreto del calendario en el que de pronto comiencen los vuelos a llegar. Hay dos fechas en el mercado de IATA, que es el Organismo Internacional de Navegación Aérea, que es noviembre y no sé si es junio o julio. En noviembre comienzan a venderse las ventanas de vuelo a partir de junio o julio, y en junio o julio las ventanas de vuelo para partir del mes de noviembre. Con lo cual vamos a tener esos seis meses de plazo en el que un día la noticia será que dentro de seis meses ya hay vuelos contratados y autorizados por IATA para el aeropuerto de Corvera. O sea, creo que es seguro que en febrero o marzo ya no tenemos vuelos. No, por eso digo yo. Con lo que tú dices. Cuando llega noviembre, diciembre, y esa noticia no sale, yo pienso, vale, a esperar hasta el verano. Llega el verano y por mucho que me prometan el verano estará... No, no, estamos en diciembre. Estamos en enero. Al verano no va a haber vuelos. En junio igual me lo vendes, exactamente. Pero en el caso del tren no necesitamos un organismo supranacional que nos permita que circulen los trenes, sino que simplemente ADIF hace sus pruebas y dice, vale, la vía está en condiciones. Vamos a meter por la vía temporal o como se llame, o provisional, los cercanías, el AVE, el talgo, el mercancía, lo que quiera meter, que eso va a ser un cacao, porque es una única vía. Abro un cuello de botella antes y después de la estación del Carmen. Pero será el momento en el que de verdad veamos si empiezan a desmontarse o no las actuales vías y si de verdad una vez desmontadas empieza a acabarse la trinchera. Acto de fe. Es un acto de fe. Pero un acto de fe a tres meses. Claro, claro. Si han estado 30 años, tres meses si van a aguantar. Sí, sí. Pero es que a lo mejor lo que está diciendo el rentero es decir que aguantan. Claro, pero a lo mejor lo que está diciendo el rentero también es bueno, si son tres meses y estamos en septiembre vamos a retirarnos. Es decir, vamos a desconvocar, ¿no? Vamos a respirar un poco y vamos a dar ese... Sobre todo porque además es una muestra o podría ser una muestra de... De buena voluntad. Claro, no ya de buena voluntad, incluso no sé cómo catalogarlo, ¿no? Del acto de fe, como lo queramos llamar. Y en el caso de que no, entonces ya la vuelta ya es irremisible. Pero mira, estando de acuerdo con esa postura, si yo fuera que, por lo que he dicho antes, que ahora sí que me da la sensación de que ayuntamiento y comunidad están trabajando mano a mano... No están, eso es indudable. Pero digo que ahora me da la sensación. Antes no la tenías. No digo que antes no estuvieran, pero que no me la daban. Pero no la tenías, claro. Pero yo no pediría ese acto de fe y por supuesto no lo ofrecería si previamente no viene mañana y cuando digo mañana es... Bueno, mañana es que ya pierden. El lunes. Y además así nos entretenemos de lo del tema de Cataluña que afortunadamente hemos hablado. Y empieza a montarme el ayuntamiento una pasarela que es la que dicen que van a montar es una pasarela con plataforma esta mecánica como la que hay en los centros comerciales, no ascensor. Eso no necesitas que pasen tres meses porque además eso ya viene para montarlo en el sitio. O sea, la obra es de montaje. No te la tienen que crear, que fabricar allí. Ya está hecha. Y además eso depende del ayuntamiento. El ayuntamiento se tiene que poner de acuerdo con Adif y te va a decir Adif que no. Está claro que no. Está claro. La encargas y mañana, bueno mañana, el lunes empieza a montar la plataforma y esa barrera, ese muro que supone... Bueno, el muro sigue... Yo no dudo de que en ese particular... Ahora lo que hay es un muro más, pero que el muro sigue estando que es la vía y las vallas esas que además esta mañana la portada del periódico ahora que las han tirado. Pues muy bien, tendremos otra desgracia. Pero si tú permites que la gente no tenga que esperar a que el paso de barrera se abra y que ya vaya acostumbrándose a pasar de un lado a otro la vía con seguridad y sin tener que estar mirando el reloj a ver, ah, no es que viene el tren de las no sé qué horas. Cuando ese momento suceda, ahí ya sí que puedes... Has ofrecido tu buena voluntad. Claro. Puedes pedir la buena voluntad también de los vecinos, pero primero tienes tú que poner de tu parte. A mí me consta que en ese apartado específico os puedo asegurar se está trabajando y además para ejercer... ¿Estamos trabajando en ello? Pues probablemente. Qué buen acento, de verdad. Qué acento tejano tienes. Es fabuloso. Oigan, señores, no tenemos prisa por terminar, ni mucho menos. Nos queda para rato y es el momento de cambiar de tercio solamente por añadir que a lo que has dicho hay dos cosas fundamentales. La seguridad de la gente, por supuesto, que me parece que en eso deben de estar todos también. Cada uno a su manera lo está y en segundo lugar la influencia que todas estas manifestaciones tienen en el resto de la ciudad y por consiguiente en el resto de los vecinos. Una cosa es atacar en el buen sentido de la expresión a ese ámbito de solidaridad al que deben de recurrir los vecinos que entienden que lo que se está reclamando por parte de la plataforma y muchos vecinos que no pertenecen a la misma pero que están en el sur y se pueden ver afectados y otra cosa muy distinta es olvidarnos también de los que en ese sentido de alguna manera padecen o incluso me incluyo porque estamos al otro lado pues padecemos ese tipo de manifestaciones. Hasta el momento esa mayoría silenciosa ha guardado eso, silencio, ha estado de acuerdo con lo que está ocurriendo pero seguramente también hay un mosqueo importante por parte de la gente. ¿Pueden culpar a la plataforma? Bueno, pueden culpar también al gobierno del PP, por supuesto. Cada uno culpará o hará responsable como lo queramos decir a quien estime conveniente pero lo cierto y verdad es que se sigue originando un problema. Ya no importa tanto de dónde provenga o cuál sea el origen como si insisto en la solución. Yo creo que hay que pensar en soluciones no pensar ya en el inquisitamiento del problema. más antropológico y en la forma en la que oye a las personas manifestarse porque las personas ya no es que se estén manifestando por el soterramiento. Es decir, yo conforme lo veo es un dolor que nace cuando a ti te falta a tu dignidad. Y es cuando te han estado toreando y ya llega un momento en que ya te has hartado y es tu dignidad la que está en juego y es el cabreo de eso, de verte impotente porque te están ninguneando. Pero eso ha quedado ya claro. Entonces, una vez que eso ha quedado claro yo creo que no hay lugar a duda y que además se respeta. pero la forma lo estaba diciendo Paco muy bien, pero tú para poder intentar llegar a cualquier tipo de acuerdo y pedir a las partes cierto grado de cordura en todo esto tendrás que ir demostrando cosas. Tiene que haber buena voluntad, por parte de las dos. Pero la voluntad de una de las partes tiene que venir acompañada con el proyecto, tiene que venir acompañada con el presupuesto y con demostraciones porque las palabras ya no convencen. Cambiamos de tercio y nos vamos al otro asunto importante que teníamos destacado dentro de nuestro programa de hoy. Estoy hablando de la retirada de la política de Pedro Antonio Sánchez. Algo que estaba cantado de una manera o de otra. Había voces que decían no se va a ir, no se va a mover. Bueno, yo creo que los que estamos en esta mesa teníamos claro que lo iba a hacer. Era una cuestión de saber... Lo hemos hablado. Lo hemos hablado muchas veces aquí y sabíamos que él tenía su idea o su responsabilidad clara de cuándo iba a hacerlo y lo ha hecho en el momento en el que en su momento dijo que lo haría. Más allá de que haya podido haber más o menos rectificaciones por el camino que de esas los políticos hemos visto todas las que hemos querido. La cuestión ya no es tanto creo lo que interesa ahora que vaya a pasar con él pues lo que yo básicamente lo he dicho públicamente más de una ocasión le deseo toda la suerte del mundo que le vaya muy bien y que demuestre su inocencia en los tribunales. Ahí es donde lo va a hacer a partir de ahora y yo como digo toda la suerte del mundo. A partir de ahora ¿qué pasa en el PP? ¿Qué puede pasar en la comunidad? No a día de hoy porque entiendo que todo seguirá igual pero ¿qué puede pasar en el PP ya de cara al año 2019? Mañana por la tarde hay reunión en el Partido Popular para definir eso y me consta que ya ha habido pedáneos que están con ganas de que haya congreso. Bueno, yo quería he leído la entrevista la entrevista que le hace la verdad y a mí, para mí lo más grave de las formas es aquello de me hubiera podido hinchar a comisiones y he dicho que no. Más o menos eso me parece lo más grave independientemente de que sea el Partido Popular de que sea el presidente que se tenía que haber ido antes de la imputación porque lo que está dejando en la sociedad en ese momento es esto es habitual y yo soy honroso y no lo he aceptado aparte de que puede cometer una ilegalidad por no haberlo denunciado. Estas tres cosas son los mensajes que ha trasladado a la sociedad y que perjudica a toda la clase política y a todas las instituciones que ahora mismo están gobernando es decir lo que ha dicho a la sociedad es esto es habitual que pase lo que pasa es que yo soy tan honrado que he dicho que no me parece muy grave hacer ese tipo de declaraciones y hacer eso y además no lo he denunciado porque estaba muy ocupado gobernando la región es decir yo esto me parece grave me parece muy grave obviamente esto es en las formas en el fondo y lo que deja no solo a su partido sino lo que es a la clase política y de gente que está institucionalmente mandando aunque sea en una pedanía ese es el primero y a la respuesta a lo que tú decías de esto ahora que va a pasar en el partido popular claro pues obviamente voy a romper una lanza en mi partido cuando en un partido se hace unas primarias se habla con los pedanios con los militantes con las agrupaciones con los secretarios generales y se puede presentar cualquiera claro y pasa lo mismo o peor porque llevan 22 años aquí gobernando y a lo mejor para darse cuenta de que hay que cambiar también aquí caras para tener posibilidad de no perder las próximas elecciones pues dice oye es que vamos a ver si quitamos lo que pasa que sabemos todo y esto está y yo lo digo que el partido popular no se mueve igual que el partido socialista por ejemplo el partido socialista somos mucho más críticos nos levantamos en armas rápidamente dentro de nuestro partido cuando hay una situación pues que vulnera alguna situación y el partido popular no pasa pero no pasa porque también es un partido de gobierno y hay más posibilidades de tener a gente contenta vamos a hablar así claramente entonces claro cuando de repente todos estos castillos se puede morronar pues rápidamente dice oye vamos a cambiar las caras que lo mismo pero claro como no hay un protocolo de cómo cambiar las caras pues va a depender de la ejecutiva del partido popular en este caso oiganme una cosa a los otros tres señores de la mesa Antonio Frey Antonio Rentero y Pedro Juan Martín de cuerpo presente aquí los tres con lo que le hemos dejado rajar al socialista digo yo que no se podrá ir de aquí sin decirnos a quién le van a dar el apoyo le hemos cedido voluntariamente esto era una estrategia de comunicación totalmente lo he comunicado ahora mismo yo lo que sí me gustaría déjale que conteste si se viene arriba ah se va a venir arriba dejale no 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 si va ahora le va a costar su tiempo me va a costar mi tiempo pero 24 horas mínimo que puñetero yo coincido coincido con un periodista que ha escrito este fin de semana que el ganador de las primarias ha sido ha sido Lucas ha sido Lucas te está refiriendo a Germontiel si si que bien escribe el jodido yo creo que es el ganador absoluto si si está claro tiene en su mano decidir quién va a ser el nuevo secretario general del partido socialista o la nueva secretaria general lo va a decir oye hay que ver y qué necesita Lucas para decidirse no nos digas por quién lo va a hacer porque si se van a tener pero mira pero qué necesita qué le hace falta yo conozco a Lucas no estoy haciendo el tonto ahora por si no no ha quedado muy bien yo conozco a Lucas y mira voy a romper una lanza en contra de aquellos que lo tildan de ser marioneta de otros etc yo conozco a Lucas el tiempo que soy alcalde o sea mucho más tiempo porque él es precandidato a secretario general yo he estado en reuniones con en las no había no hay ejecutiva municipal pero sí en reuniones con el grupo socialista del ayuntamiento de Murcia y no parece que tiene 28 años es obvio no parece que los tiene es una persona que el que dice que puede ser instigado o impulsado por gente de de la vieja guardia no lo conoce y algún incluso periodista periodista podría tomarse un café se está enrollando al final pero yo estoy poniendo el marco estoy poniendo el marco porque yo creo que lo único que necesita a Lucas es que sea de verdad un proyecto puedo hacer yo una pregunta hombre claro prepárate Paco está sentado cinematográfica vamos a ello al señor Lucas le gustan los caracoles o las ostras pues mira no hemos llegado no hemos comido juntos todavía no haya hombre haya por Dios no sé de la de que no habéis comido juntos también te estás comprometiendo no 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 hemos comido juntos al final le metemos en un problema a Paco y eso que es amigo pues claro si es que viene y tiene la responsabilidad que tiene el hombre doctor la respuesta es clara venga hombre Paco vamos a cambiar de tercio porque yo me gustaría recuperar última hora ha aparecido un misterioso caballo gigante de madera en la diagonal de Barcelona adiós será verdad es un chiste perdón nos ha dejado te lo ha dicho tan serio nos ha dejado tan serio te lo he tenido a preguntar estamos tan sensibilizados si 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 nos ha dejado a los cuatro yo si quisiera recuperar un poco por lo que estaba diciendo perdóname te daos cuenta lo que las dos palabras última hora lo que suponen es que te cojona te deja ahí diciendo ostras que ha pasado Pedro yo quería recoger las palabras de Paco en el sentido de la forma yo creo que se ha ido de una forma hay formas de salir es decir cuando tú haces una entrevista para salir para dejar un puesto hay una cosa que siempre una persona que ha estado en la esfera de lo público debe mantener y hay un cierto grado de elegancia una cierta clase me comprende y yo sinceramente leo la entrevista y la verdad que no sé que esta persona haya podido representar a a la región pues la verdad que cuestiona mucho como elegimos a nuestros candidatos me refiero a señor Pedro Antonio Sánchez y hay un comentario que ha hecho dando en la misma línea de lo que tú que a mí personalmente no me ha dolido más y es cuando dice de que por él no hubiera dejado la vida pública pero su adversario han jugado sucio sus adversarios han jugado sucio y él se ha visto forzado a tener que abandonar yo es que esta forma de salir enmierdando poniendo el ventilador y haciendo llegar mierda a todos lados no la entiendo no lo sé esa forma una pregunta vosotros creéis que en el ánimo de Pedro Antonio Sánchez estaba realmente eso o ha pecado de ingenuidad yo te voy a decir lo que pienso a mí me parece que se va un hombre herido y que además es una entrevista que el periodista ha planteado muy bien no lo vamos a engañar porque además es un gran periodista y sabe lo que hace y me da la sensación de que ahora un hombre herido molesto supongo que con su parte de razón y supongo que también lógicamente con su ninguna parte de razón y me parece que en ese punto ya entra en un calentón y de hecho se ve la entrevista va encreciendo a mí me da la sensación de que como que se le calienta un poco la boca y que es posible que no se dé cuenta de la trascendencia que tiene realizada esa entrevista a un medio que sabe que se lo está dando y que sabe la trascendencia que va a tener vamos a ver que no viene de no pero vamos a ver tiene 28 años que es alcalde que ha sido consejero que ha sido presidente es decir y un animal político un tipo inteligente y muy hábil tremendamente inteligente además muy hábil por eso digo que me da la sensación de que en un hombre de su conocimiento fíjate yo creo que no yo de verdad me veo más en el otro sitio yo creo que hay hay intención de dejar un mensaje y es consciente es decir es verdad que sube el tono pero yo es que esa subida de tono la veo programada pero es que además se compromete a sí mismo bueno sí por eso digo es que está confesando con publicidad en medios por eso digo que ha sido testigo por eso digo por eso digo que ahí es donde como tú bien has definido se le ha calentado el morro y no ha medido bueno pero ahora mismo a él le da igual decir eso el fiscal manzanera ya está planteándose la posibilidad pero vamos a ver lo sienta delante del fiscal y le pregunta bueno ¿y quién ha hecho esto? y el otro va a decir pues no sé no me acuerdo y ya está es que no hay pruebas como si yo diga ahora mismo Rentero es un agente soviético perdón de gente ruso es que no contarás nada bueno es un agente soviético es de putin es doble es doble es decir aquí él ha dicho algo que bien vale sí que puede ser efectivamente un torpedo a la línea de flotación de ciertas personas yo iba a decir que un torpedo sexual hablemos de Hugh Hefner por ejemplo hablemos de Hugh Hefner que lo estáis deseando ha dicho una serie de cosas pero en fin no sé yo tengo mis dudas ¿no? es que es muy difícil que hacen más daño a la clase política de gobernante y a su partido que realmente a él o sea yo lo veo desde ese punto de vista porque a mí que ahora como tú dices que vaya al fiscal y le pregunte bueno mira es que fue un calentón no me acuerdo yo bueno eso lo sabe hacer muy bien porque no se acuerda tampoco de las reuniones que tuvo con lo de la pública o sea que eso ya tiene experiencia o sea que le puede decir lo mismo las mismas respuestas las puede copiar y pegar pero es que esto es lo que hace daño realmente es a la clase política que al final es la que uno tiene que gobernar y a la confianza del ciudadano en la clase política que al final deriva en todo esto de ese aterramiento y en toda la desconfianza está echando un poquito más de limón y ya que estamos en la tierra del limón a nuestras heridas me ha mandado un whatsapp un buen amigo que dice Lucas le va a dar su apoyo a no te asustes le va a dar su apoyo a Dios con esa firma Paco Viudes el whatsapp tío coño tío que jodido que jodido no te traes una captura de pantalla no me lo dice en antena pero me lo manda por whatsapp el tío es que hay que tener mal agua claro y mira pensaba que tú no lo ibas a decir no pero yo sí a mí todo lo que me cuentan lo cuento oye sabes lo que más cuento siempre cuando me lo dicen cuando me dicen algo me dicen cuando al final de contármelo me dicen oye esto off the record yo coño directo al micrófono al micrófono yo esto de los de record no lo respeto para nada no no claro hombre es que mucho Antonio tú me entiendes a ver esto es audiencia esto es audiencia en la novela negra de Asi Hamer y esta gente siempre dicen que la única forma de mantener un secreto entre dos personas es que una de ellas esté muerta entonces si no quieres que se sepa algo con no decirlo es suficiente ni off the record ni de lo digo en confianza claro te callas te callas esa es la mejor forma de guardar un secreto pues no se lo van a creer ustedes pero llevamos una hora aquí cascando así con la tontería sí sí mira ves no se lo he creído no yo no me lo he creído yo tengo la sensación de que sobre Pedro Antonio Sánchez íbamos a hacer te has quedado corto sí pero como he visto estoy haciendo lo que se llama una teoría de empatización como he visto que el nivel de la mesa es bastante moderado sí y hay joder moderado dice sí moderado conforme yo he venido sí entonces lo que me estoy aclimatando no te esperabas no pues yo me esperaba que le íbamos a dar no no yo me esperaba realmente leña 13TV 13TV ¿qué te esperabas? otro medio que nunca iré aquí no hagamos bromas como las que hacen ellos de verdad madre mía vaya broma que ya he visto hace un par de semanas pero te he hablado del anillo de la felicidad por favor se lo puedes regalar a su pareja en cómodos platos es que es una cosa tremenda publicidad dentro de la tertulia hay gente para todo hay gente para todo oye pues mira voy a hacer publicidad ¿qué te digo yo? es una idea ¿a que la pongo? como la pones por streaming las ropas que llevamos las puedes vender el próximo día venimos uniformados y interactivo ¿por qué es el streaming Facebook? ¿a que hacemos publicidad ahora y no os enteréis de qué? llegará ahí Facebook Market que el propio Facebook puede también vender cosas tipo Wallapop sí, bárbaro es una cosa cuando lo vinculas estos sí que se deben hacer negocio ¿no? nosotros aquí cascando digo para cerrar que presupuestos participativos de la región de Murcia los murcianos tenemos opción ahora de participar y decidir dónde van 14 millones de euros ya participamos y los impuestos salen de nuestro bolsillo más participación no por Dios me gusta me gusta yo hay una cosa pon la cuña pon la cuña pero yo ahora quiero reivindicar una cosa reivindica Pedro Juan todo para eso hombre faltaba sí yo y este mensaje para nuestro querido consejero de economía adiós me gustaría saber cuando los murcianos estamos poniendo la equi en la casilla de acciones sociales por ejemplo ese dinero realmente que ponemos los murcianos y que pagamos a través de la retribución de la renta del IRPF ¿dónde va? ¿en qué comunidades termina ese dinero? porque no tenemos a día de hoy datos del retorno de ese dinero que se camuflan a través de las cinco plataformas donde la plataforma de acción social es la que más se lleva casi el 80% son 278 millones de euros y no tenemos idea de ese dinero te lo digo porque yo puedo estar poniendo esa casilla y puedo estar mi dinero yendo a ayudar por ejemplo para no generar polémica pues a una asociación que proclama el catalán para la comunidad catalana bueno también viene dinero de otras comunidades yo imagino claro no lo que quiero decir que una de las cosas que uno tiene que tener muy clara es que cuando tú estás poniendo determinada acción social me comprende para que revierta en tu comunidad y eso a día de hoy todavía llama mucho la atención que todavía ese retorno no lo tengamos claro y de hecho hablas con CEPAIN con las principales asociaciones de ONG de aquí de la región y no se tiene y no se sabe el dinero de retorno de lo que los murcianos pedimos en acción social voy a pedirle a mis compañeros que como has dicho que ibas a reclamar no a que palabra has utilizado que ibas a reivindicar a reivindicar ese es que yo a reivindicar reclamar bien ya has reivindicado ya si si me he quedado me he quedado a gusto me he quedado cortito con lo del PAS pero ahora aquí aquí compensamos siempre aquí el que no se va bien es porque no quiere Pedro Juan muchas gracias claro hombre faltaría más que se tuite también por si acaso Juan Hernández no lo ha oído porque se tuite también pero pon en su Twitter pues claro voy a pedirle a mis compañeros que activen los altavoces del estudio para que podáis oír una cosa activados me dicen está activados está activado ya lo sabía yo lo sabía que esto iba a tener mira si pongo un teléfono de abludidos aquí necesitamos 15 líneas solo para esta tarde no te digo yo lo que hay por favor escuchen señorías lo que tengo que decir a continuación presupuestos participativos elige entre diferentes iniciativas a las que destinar presupuesto de la comunidad autónoma entra en www.transparencia.car.es y participa de manera directa tú decides gobierno regional región de Murcia lo tenemos claro ya está ya podemos desactivar los altavoces gracias a mí me parece por resumir y cerramos me parece que es necesario que se empiecen a hacer estas cosas porque si no nunca vamos a trabajar de verdad la transparencia y la participación sobre todo este caso el último y dicho esto creo que no va a valer para nada porque me da la sensación y lo siento en el alma lo siento por la inversión que hace la comunidad autónoma lo siento pero soy derrotista o no va a valer para casi nada porque y ojalá me equivoque faltaría más creo que la participación va a ser muy escasa demostrando una vez más que dejamos las cosas ahí que luego para protestar sí pero cuando hay que de verdad participar no se participa y a mí eso me pone de muy mala leche lo siento nos acordamos de Santa Bárbara cuando tú era eso es muy español muy de nosotros totalmente entonces lamentablemente yo creo que la idea es muy buena estaría bien también como ha dicho Pedro Juan una fiscalización mejor de lo que se manda en la declaración del IRPF sin duda pero desde luego yo creo que es una iniciativa muy loable y muy interesante tú sabes cuando esto daría resultados positivos y además le vamos a regalar esta idea porque esta idea pues podía ir y ponerle copyright pero no la voy a patentar ni ponerle copyright la vamos a estrenar aquí venga vamos dale dale este portal funcionaría muy bien si a los políticos de nuestra región le pusiéramos un sueldo fijo y un sueldo variable pero el variable que van a cobrar con objetivos sí y el variable es lo que opinen los ciudadanos que tienen que cobrar ese mes en eso sí participaría yo sí participaría también para decirle le veo un pequeño defecto a la idea siendo buena y es que algunos bueno algunos no muchos por mala leche votarían que no que no se merecen el variable aunque se lo merezca es que somos así de malos no lo sé pero bueno sí 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 bueno sí poder elegir que un político cobre menos bueno aquí un matiz 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 la participación en esos presupuestos no es de la comunidad quien tiene la potestad de hacer esos presupuestos participativos son las entidades locales es decir los ayuntamientos si los ayuntamientos lo que hacen es destinar una partida presupuestaria puede ser 100.000 euros 200 lo que sea a que esa cantidad los ciudadanos puedan determinar a lo que es porque me parece parece muy remombante decir que es que la comunidad se ha comportado de 14 millones de euros no perdona si tú eres de mula y tu ayuntamiento de mula no tiene una partida presupuestaria asignada a los presupuestos participativos tú no participas ni en jugar a la petanca ese día en ese presupuesto es decir que que hay que esto yo entiendo que es intentar poner en un escaparate los presupuestos participativos de las entidades locales que son los municipios si los municipios no tienen asignadas partidas presupuestarias a la participación obviamente no hay participación posible y si la partida es escasa hay participación pero yo creo que bueno como iniciativa no está mal pero cuando estamos hablando de la RSC desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa de la propia región por cierto aprovecho voy a meter una cuña publicita ¿otra? sí joder esto es un acabo pero esto estoy dispuesto a pagarla a ver uy 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 mira como me voy está grabado está grabado está grabado clink clink vamos que cerramos mañana a las 11 de la mañana en el salón de grado de la facultad de economía y empresa presentamos el estudio que se ha realizado de la cátedra de responsabilidad social corporativa de la universidad de Murcia el estudio de la RSC de los ayuntamientos de la región de Murcia entonces ¿cómo están cada uno de los ayuntamientos en cuanto a la responsabilidad social corporativa? no se resumen ¿cómo están? sí bueno no puedo decir déjalo pero existe la responsabilidad social o el estudio la responsabilidad social corporativa de las instituciones de las instituciones se ha hecho a nivel de los es un estudio es el primero en España en que se hace es decir que somos pioneros yo creo que llevamos 8 años en la cátedra haciendo un trabajo bastante de eso que no se ve pero bueno intentando con estudio y con investigaciones aportar que orientarse hacia la responsabilidad social es bueno tanto de las instituciones públicas como de las instituciones privadas vamos a llegar a un acuerdo pero Juan no te voy a cobrar la cuña ¿no? se la voy a cobrar a los ayuntamientos vale me parece perfecto que son más si suspenden si suspenden si suspenden hay algunos que lo han hecho muy bien mañana mañana paso el informe ahí va el titular hay algunos que lo han hecho muy bien no digo nada si no desean ustedes nada más yo cierro y me voy no juega el Madrid hoy o sea que no penséis que es por eso yo estoy muy a gusto pero me están diciendo aquí los compis que corte ya Paco Paco tienes la última oportunidad mira de verdad ensé dilo tengo reunión en la agrupación esta noche ¿qué me dices? vamos todos para allá entonces en la agrupación distrito Murcia Norte ¿hay pastel de carne? en ese momento no pero después siempre hay algo bueno pues os digo que si vamos a informar por lo menos que nos tengan cuidado que algo le cueste a como lo que dicen que decía doña Carmen Polo ¿no? ¿ha venido la prensa? pónganles de comer que tendrá nombre muy bueno Antonio muy bueno gigantes gigantes aquí siempre mis amigos Antonio Rentero Paco Viudes Antonio Frey y Pedro Juan Martín muchísimas gracias a los cuatro por venir a ti siempre lo dejamos aquí el sábado habrá manifestación de nuevo prosoterramiento madre mía y el lunes lo contaremos otra vez aquí en la radio si Dios quiere yo lo que más deseo por supuesto es lo que todos que se arregle la vía ojalá tuviera yo la solución en la mano deseo de verdad de todo corazón que más allá de eso la manifestación transcurra con absoluta normalidad con tranquilidad y que todos sigamos dándonos cuenta de que he dicho de que que puñeta pues está bien dicho ¿no Rentero? gracias ahí está bien está bien apuntado bueno pues que nos demos cuenta de verdad de que tenemos un problema por delante que solucionar pero también una convivencia que respetar las de unos la de uno y la de otro bando y ahí tienen que medir bien nuestros políticos ojalá que lo hagan correctamente y en breve podamos tener una solución que es seguro lo que todos deseamos el próximo lunes a las 6 de la tarde si Dios quiere las cosas como son de nuevo aquí en la radio en la radio por internet chao presupuesto presupuesto